Escuela Escuela Ayoh, oh, ya viene A mi alma, ana, ve Amilesi, la la juta Morabe Ya, a mi running A mi la vida, huh, no Yeah, a mi la vida A mi ah, me la vida Ayoh, oh, ya viene A mi alma, ana, ve Me lo sé, me lo le hiciste Morro veo mi cara y lo ño Hay distinto, creo que de mí A mí la he caído, no solo es mío No tengo el sol, ahora pasa en mí No tengo el sol, ahora pasa en mí Si va a toque el marí One day when me come down Léxito y me robé, ok No tengo el sol, no solo es mío No tengo el sol, no solo es mío No tengo el sol, ahora pasa en mí Milusionalistí Morapé 3, 2, 1 Yuharim kumul Klerna hirni pundang Siapa yutin Morapé Malakóndang Ayahuas Ayahuas Aminé Amah Amah Amin Milusionalistí Ayahuas Ayuharim kumul Klerna hirni pundang Siapa yutin Morapé Malakóndang Ayahuas 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 Aminé Amah Amin Milusionalistí Morapé Ayahuas 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 ¡Suscríbete al canal!